Algo está pasando con mi corazón Que se acelera si yo te pienso Y siento que vuelo Creo ver el cielo de otro color Tan infinito como el viento Se detiene el tiempo Y sospecho que me estoy enamorando Y sé muy bien que es lo que está pasando contigo Muy dentro de mí Yo sé que algo pasa cuando me miras Si tú me miras yo vuelvo a nacer Se ilumina la vida cuando me miras Si tú me miras yo vuelvo a nacer Algo está pasando con mi mente Que se me olvida de repente ¿Quién soy yo? Me cuesta tanto concentrarme en otra cosa que no sea tu voz Diciendo mi nombre No puede estar pasando No puede estar pasando Esto es una pesadilla No puede estar pasando con mi mente 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 Si tú me miras, yo vuelvo a nacer. Se ilumina la vida cuando me miras. Si tú me miras, yo vuelvo a nacer. ¡Gracias!